Y es que tras cuatro años de publicaciones, la historia de Yofu Kashi no Uta ha llegado a su final. Un final cuanto menos agridulce, así que vamos a ver cómo ha sido. Desde capítulos anteriores se había establecido que Nazuna, nuestra vampira favorita, se había enamorado por completo de Kou Yamori, el protagonista. Lo que provoca que ella tenga miedo de morderlo para beber su sangre. Previamente se había comentado que había un rumor de que si un vampiro se enamora de un humano y chupa su sangre, el humano muere. Nazuna lo que quiere es amar y vivir una vida con Kou. Además piensa que vivir la vida vampírica es muy aburrido y no quiere que Kou experimente ese aburrimiento eterno. Después de estas confesiones podemos ver la viñeta final. En esta ilustración final ambos aparecen acostados en la nieve y Kou propone que se persigan el uno al otro hasta la muerte. Mientras que Nazuna lo presenta a él como su novio. Y este es el final. Sí, sí, se trata de un final bastante abierto puesto que la situación romántica entre ambos no termina de expresarse. Se entiende que son novios que se hacen novios pero tampoco se sabe si él se convierte en vampiro o no. No se sabe absolutamente nada más. Este es el final. ¿Qué decir de la cantidad de críticas que ha traído este final? Pero bueno, final agridulce y abierto. ¿Quién sabe si no continúa más su historia? No sé a vosotros qué os ha parecido el final. A mí me ha dejado un poco, no sé, esperaba algo más. Comentadme lo que os esperabais. Y sin más os animo a que me dejéis un buen like, suscríbete al canal, sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente.